Hola compas, ¿cómo están? En una de las celebraciones más importantes para las señoritas, no todo es miel sobre hojuelas. Y aquí veremos por qué. En este día te traigo, errores vergonzosos, ocurridos en 15 años. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones, para más contenido así. ¡Comenzamos! Que no se presente al baile, el chambelán principal, puede ser la enorme diferencia. Yo sé que quieres un peinado perfecto para tu fiesta, pero a lo mejor no necesitas usar tanta laca para el cabello. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, babosa! ¡Me asusta, burra! Cuando todas las miradas se posan en ti por ser la homenajeada, una caída puede ser bochornoso. Caraca, 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 caraca... Si bien el juego de la silla es un clásico en las fiestas infantiles, quizás no sea lo mejor en tus 15 con tanto borracho. Cuando Firulais confunde el cumpleaños con un bautizo. Que tutea la metida, se robe la pieza central de la coreografía. Escoger bien el atuendo y sobre todo la talla correcta es fundamental si no quieres pasar vergüenzas innecesarias. ¡Suscríbete al canal! Obligar a que la quinceañera siga la tradicional mordida del pastel puede dejar a muchos invitados antojados y cientos de dólares perdidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te ahorras en el salón puede ser tu perdición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando quieres que todos los invitados recuerden esa entrada triunfal y vaya que lo van a hacer. Con tanta caballerosidad de los chambelanes, la quinceañera está bien cuidada. Querías dar un espectáculo, pero no así Primor, no así. ¡Pamma mía! ¡Pamma mía! ¡Pamma mía! ¡Pamma mía! ¡Pamma mía! ¡Pamma mía! Es por esto que no debes acercarte mucho al pastel, sobre todo si las velas aún están encendidas. Cuando los repasos fueron de último momento, nadie dirá nada, pero habrá señales. ¡Pamma mía! 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 Eh, 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 para mi compadre, tira mis pelos de la chico, la que sea con nosotros el día de hoy. Muchas cosas pueden pasar cuando no supervisan a los niños en la fiesta. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! Que no le inviertan al mobiliario de la fiesta, puede pagarlo la quinceañera. ¡Ah! 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 ¡Ay, Cascoc! ¡No! ¡Se lo pongo así! ¡Ya! Si bien planificar este magnavento para las princesas de la casa puede ser un verdadero desafío, Solo hay que pensar que la alegría de la homenajeada no tiene precio Si este video te gustó no olvides dejar tu like Y suscríbete a este y a mi canal principal, Alex Paul Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción Gracias por ver el video